la chapis cómo están los chicos más guapos de youtube están en este canal verdad que sí de nuevo ya saben que a mí me encanta resinevil y si a ti también te gusta resinevil pues te invito a que te quedes conmigo lista y si no sabes cuál soy soy la de abajo y si si soy un hombre voy a tener que ser un hombre todo este capítulo toda la campaña bueno yo soy oeste como no ahora sí tengo que decir soy la de abajo la del cuadro de abajo porque como los dos somos hombres pues el que dispara mejor en cuanto todos los equipos estén fuera iniciaremos el bombardeo siempre quiere empezar antes que yo no 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 Si da un movimiento o un movimiento Oh no, me van a atacar Me van a atacar Aquí estoy No vas a creer, pero uno te esta transformando No tengo bala Donde estas, es que no se donde estas A ver, no, 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 yo se ha quedado Adelante Si 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 Enfrente de ti Si 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 No sé dónde estás. A ver, ¿qué van a ver? Mira, ¿regresas para atrás? Bueno, vamos a continuar. ¿Lista? Sí. ¿Hay que ir para arriba o para abajo? No, hay que ir para abajo. Vamos, 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 vamos. A ver, esta parte es muy cierre. A ver, ¿está acá? Sí. Sí. A ver, ¿está acá? No puedo. ¿Está ahí? ¡Suscríbete! Mira, aquí vienen las bolitas para ti. Gracias. ¿Quieres tomarte las bolitas? Sí. Bueno, y ahora hay que ir por esta puerta. ¿Está? Sí. ¡Oh, cuidado! Estaba como un... ¡Oh, hay otro ahí! Hay unas arañas en el pecho. ¡Oh, no puedo ir por ahí! Bien, bien, bien. Cualquier bolita se entra este. ¿Quieres tomarte? Uh-huh. Alfa, aquí central. Los rehenes están justo frente a ustedes. Eliminen a los enemigos que pueda ver y saquen a esa gente. ¿Lo estás de acuerdo? Sí. Uy. ¿Vale? Sí. Capitán. ¿Listo? Aquí, Alfa. Recibido. Vamos a entrar. ¡Oh, no, no! ¡Oh, 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 no! Vamos a ir atrás de ahí. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, no! 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 ¡Ahh! ¿Puedo verte en el terreno? Que asco, están super feos. ¿Puedo verte? ¿Puedo verte? ¿Dónde se fue? ¿Puedo regresar? Falta uno, ¿verdad? No, hay que ir para atrás. ¿Pero no sé dónde se fue? ¿Me hablo aquí? ¿Puedo verte? ¿Puedo verte? ¿Puedo verte? ¿Puedo verte? ¿Puedo verte? ¿Puedo verte? Yo no tengo balas, hombre, que... Oye, que asco. Acá. Anda por acá, anda por... Ahí va, ahí va, ahí va, de otro lado. Pobre señor. Que asco. Trae otro rehén en la primera planta. Nada más es que si necesito balas, por qué no se... A ver, vamos a hacer un poco de rollo. Vamos por aquí. Hay que ir y voy a ir. Ay. Eso fue rápido. Vamos. Es algo que vamos a hacer. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Hay otra caja ahí en frente. ¿La ves? Uy. Vamos. Vamos, vamos. Gracias. 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 Vamos a continuar. De verdad, viene aquí. Vamos a bajar. Oye, se está poniendo muy intenso todo, Chucky. Muy demasiado. Eso no es agradable. ¿Qué rayos pasó? Oh, ¿por qué siempre me mandan a mí antes? O eres tú. Ni modo. Te veré arriba. Nada más falta que nos pongan. Bueno, que me pongan a mí a pelear. Ah, qué bien. Capitán, ¿estás bien? Sí, estoy bien. No. No, no. No, no. Ah, eres tú. Y aquí está ahí, esperando. Oh, ya ahora. Qué tío. O sea, tienes que acercarte a la pata. Tengo la sensación de que no somos bienvenidos. Tengo la sensación de que no somos bienvenidos. Venga, podremos con ellos. Tengo la sensación de que no somos bienvenidos. Están en la culera. No somos bienvenidos. Sígueme. Están en la culera. Sígueme. ¿Los tienen hici? Por aquí por el medio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me están disparando! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, sí. No, 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 no. Central, los rehenes están a salvo. El equipo Alpha ya está fuera. Recibido, iniciando el bombardeo. Mierda, estamos atrapados. ¿Qué demonios vamos a hacer ahora? No lo sé. Alpha, aquí, central. Podéis salir por la planta 3. Hay un balcón en la fachada a oeste del edificio. En marcha. Vamos, vamos, vamos. Equipo Alpha, abandone la zona. Ya está todo preparado para volar el edificio. Aviones en camino. No nos conviene andar por aquí con esos aviones. Yes. No, 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 no. Ya sabes que lo prioritario es la visión. Este edificio no va a durar mucho. Te sigo, te sigo. ¿Qué? ¡No! 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 ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Se me hace que debe ser más rápido? Ok ¿Alfa? Dale, dale ¿Tú no me haces? ¿Tú no me haces? Sí, voy lo más rápido, Peppa Es que se queda trabado Bien, 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 bien Oh, rápido, rápido ¡Vamos! 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 ¡Lo logré! ¡Me costó mucho! ¡Lo logramos por los pelis! ¡Vamos! Iban a la idea que fuera otra cosa ¡Ay! ¿Qué viene? Ya dice Chapiz Ya he tenido que me darían el nombre, Magén Se te olvidó a tu invitado Te fuiste corriendo Y adiós chapis Y que te suscribas si no estás suscrito Para que Magien me siga invitando Dale like Y te veo en el próximo capítulo Magien y a ustedes Youtube y Facebook Y toda la gente que me esté viendo